¡Suscríbete! Podéis comprar el libro de Jimmy Knows sobre los escudos de la liga Por si tenéis niños o sobrinos o primos Si les queréis grabar un libro para que coloreen los escudos de la liga Debajo tenéis el link Bueno, vamos a hablar de esto, del nuevo rumor Que casi ya se ha desmentido por parte del Barça Lo que pasa es que al final estas cosas ya no sabes si creértelas o no Han quedado desmentidos, porque es medio raro Lo que sí es verdad es que este rumor que sale del equip Es decir, que viene de Francia para decirnos Que entró un equipo italiano y uno del Barça Va a haber un trueque donde Griezmann se va al Juventus Y Dybala viene al Barça Es un trueque ya que incluso el medio, que es el equip Que no es un medio cualquiera, supuestamente es un medio bastante reconocido Que entren al trapo con esta rumorología Ya es un poquito lamentable Es decir, hay falta y necesidad de contar y explicar cosas Evidentemente, ¿por qué el equip habla de este tema? Bueno, porque uno de los jugadores involucrados es francés Es así de simple Y entonces, como seguramente cree que en Francia hay interés por saber ¿Qué hace Griezmann? Si se queda en el Barça, si no se va Y seguramente en Francia hay un cierto seguimiento No solo de Griezmann, sino de otros jugadores franceses Como Pogba, etcétera Por eso el equip se tira a la piscina de la rumorología alrededor de Griezmann Y por eso el resto de medios levantan al equip Y eso también es una reflexión para todos aquellos que a veces pueden acusar a los youtubers De que solo nos fiamos de noticias que sacan los diarios deportivos Bueno, es que los propios diarios deportivos se fían de otros diarios deportivos Es decir, ningún youtuber está haciendo nada nuevo De toda la vida se ha levantado Que si el Guardian dice tal en Inglaterra Tal, que si el Equip tal Al final, que si la Gaceta del Sport No sé qué Y lo mismo hacen ellos con el Sport, Mundo, AS, Marca Se van levantando entre ellos O sea, uno pone un rumor Y ni lo verifican ni pollas en vinagre Simplemente lo ponen como En ese caso, como ponen la fuente Así como cuando hacen esto de el entorno Y lo consideran como una fuente válida Sin no mencionar ese entorno O como acotan ellos ese entorno El entorno del jugador Apañate tú en identificar qué significa eso Porque el entorno no es una figura homogénea O sea, es una figura El entorno de Messi no es el mismo entorno que el de, no sé El de Neymar Que tienen los toys, ¿no? O sea, es que el entorno Los entornos cambian Por eso esto de usar el entorno Es un comodín muy fácil de utilizar Para tirar cualquier tipo de rumor o noticia Bueno, igual que se usa en lo del entorno Como una forma de salvarte, de cuidarte Te estoy dando la fuente, el entorno También con esto de los medios Tampoco lo cuestionan mucho Ah, como lo dice el equipo Y te estoy dando la fuente Ya te apañarás tú Si te la crees o no Yo solo hago de mensajero No me castigues a mí Castiga al otro ya Pero tú como mensajero Que utilizas una serie de ética periodística Tendrías que poder discernir O intentar perseguir O intentar corroborar por ti mismo Si esta información Tiene algún tipo de valor O no Esto es un paréntesis Solo para la reflexión esta De que Es que los youtubers copiáis a los medios Bueno, los medios Se copian entre los medios Cuidado Y los medios Utilizan Lo del entorno Como muletilla y comodín Como si yo mañana digo Que el entorno de Messi A mí me ha dicho ¿Quién es el entorno? Bueno, el entorno es Yo qué sé El entorno es el vecino que tengo aquí Que un día Un día Se hizo una paja Viendo un vídeo de Messi Ya está en su entorno Tienen intimidad Porque como se llama Asturbado viendo a Messi Ya tienen una intimidad Ya son Ya son coleguitas Ya son parte del entorno Bueno Chorradas aparte La noticia es justamente esta Que ahora corre este rumor Que repito El Barça ha desmentido O por lo menos Creo que el Sport Ha sacado ya una noticia Diciendo que desmentían esto Donde se decía Que el trueque era Griezmann por Dybala Y Bueno Me parece que es interesante Comentarlo Porque Dybala estuvo en la agenda Parecía que estaba en la agenda Del Barça Hace dos o tres años Por suerte no vino Y digo por suerte Porque haber traído a Dybala Habría sido cometer el mismo error De traer a Griezmann Es que es el mismo error Más allá de que Te guste más Dybala que Griezmann O te guste más Griezmann que Dybala Al lado lo mismo Te estás trayendo a un jugador Que potencialmente Pisa las mismas zonas del campo Que el propio Messi Que esto ya era un problema En la selección Que ya se comentó en su momento Y resulta que ahora Alguien tiene los huevos De tirarnos el rumor De que Laporta Si va a hacer un Bartomeu Es decir Ahora estoy encaprichado con Dybala Me cambio Un tío que no necesito O sea Que es Griezmann Por otro que tampoco necesito Mira Lo del trueque Griezmann-Saul Aún tenía cierto sentido Por el tema de renovar un poco El medio campo Y quitarte a un jugador Que está duplicando posición con Messi Que en realidad encajarlo es difícil Y más con los fechajes que han venido Y por lo tanto La marcha de Griezmann Se antoja necesaria Pero no para cambiarlo Por otro Griezmann O sea No para un jugador Que va a jugar en la misma posición Aunque sea de características diferentes Porque Dybala es un poco Diferente a la forma de jugar de Griezmann Pero juega en su misma posición El Barça Esa posición la tiene muy bien cubierta De hecho tiene al mejor del mundo Que esperemos Se supone que va a renovar Pero en caso de que no renovara ¿Para qué te vas a enfrascar En cambiar Dybala por Griezmann? Pues para eso te quedas con Griezmann Lo haces jugar en la posición de Messi Y ya tienes el ataque configurado Griezmann, Kun y Ansu Fati Por ejemplo O Depay Es una noticia O sería un fichaje absurdo Y yo creo que justamente Lo que no va a hacer Laporta Que intenta equilibrar la plantilla No va a hacer cosas como las que hacía Bartomeu Que le daba igual el equilibrio en la plantilla Por eso la plantilla Uy perdón Ha acabado teniendo Esta desconfiguración O este desequilibrio Que para mí ha sido muy aparente Lo he defendido ya en muchos vídeos Lo voy a seguir defendiendo La plantilla del Barça Se fue reconstruyendo con Bartomeu Desde el 2015 Cada vez a peor Cada vez más descompensada Hasta que llegamos Al 8-2 Y al año pasado Una plantilla totalmente Frankensceniana Que decía yo Y es una cosa Que Laporta va a querer rectificar Dudo mucho Que Laporta Quiera dejar marchar a Griezmann O cambie a Griezmann Para mantener el desequilibrio Es decir Que lo cambie por otro tío Que mantenga el desequilibrio Porque para entonces ¿Para qué coño haces el cambio? Para eso no te embarques Excepto que ese cambio Produjera reducción En la masa salarial O te produjera un beneficio Entonces dirías Bueno Sigo teniendo la misma problemática En la plantilla Pero la he minimizado A nivel financiero Que esto sería Una humana maniobra Pianicartur Que ya vimos Que no sirvió para nada Con lo cual No veo a Laporta Manejándose bajo Ese tipo de Parámetros O de argumentación Por eso la noticia De Dybala Por Griezmann Es tan absurda Que me choca Que los medios La levanten ¿Por qué la levantan? Pues posiblemente Por el mismo motivo Que la he levantado yo Porque asumo Que os va a gustar mucho El comentarlo Lo que pasa es que ellos No la comentan Ellos te lo plantean Como el equipo dice esto Cuidadito ¿No? Y yo te digo No, cuidadito no Olvídate que eso no existe Para mí este trueque No existe Es imposible El de Saúl Para mí estaba pillado con pinzas Este ya es Absurdo Es perpéntico No tiene ningún sentido Más Si el Barça va a jugar A un 4-3-3 No tiene ningún sentido Porque Dybala Ya ha sufrido En la Juventus Con el 4-3-3 Donde se le ha desplazado A la banda derecha Que con un 4-3-3 Hay que asumir Que allí es donde empezará O donde arrancan Los partidos Messi Aunque luego va a hacer Lo que le va a dar la gana Y le va a cubrir El carrilero de esa banda Y el interior Pero el caso Que traigas a Dybala Es que estás traiendo Un jugador Que va a la misma posición Que Messi A la misma ¿El Barça necesita Cubrir esa posición? No No necesita Porque incluso Si se va Griezmann Tienes a Dembélé Una vez recuperado Que rinde mejor En la banda derecha Con lo cual Justamente La banda derecha En ataque No es deficitaria No está en problemas No está tan descompensada Como por ejemplo En el lateral izquierdo Excepto que Dest Compita con Jordi Alba Y Emerson Y Sergi Roberto Compitan por la Por la banda derecha Que podría ser Podría ser En el sentido De que se ha ido Firpo Y no hemos traído Un reemplazo Para esa banda izquierda Con lo cual Estoy casi seguro Que el cuerpo técnico Habrá dicho Bueno pues entonces Dest Lo vamos a contemplar Más para la banda izquierda Puede jugar en la derecha Evidentemente Pero lo vamos a contemplar Más en la izquierda Y esto también plantea La problemática De no vender a Dest Es decir Antes tienes que vender Quizá a Emerson O a Sergi Roberto Porque Dest justamente Te permite jugar O es Rinde En ambos lados ¿No? Así que bueno Esta es la noticia Que ha salido hoy Noticia del día De verano 20 de julio No sabemos que publicar Cualquier cosita que suena La cubrimos Y en este caso es El trueque de la absurdidad O sea es un trueque Que repito Dudo mucho Que Laporta Haga esta maniobra Yo creo que el cambio De Griezmann Creo que Laporta En el tema de Saúl Se va bien encaminado Siempre y cuando Saques también dinero Es decir Que se valore bien A los jugadores Por lo que han costado Por lo que cuestan O por su valor de mercado No puedes cambiar A Saúl por Griezmann Hombre por hombre Porque es absurdo Excepto Que lo tengas que hacer Porque el Atlético de Madrid Diga No te puedo dar dinero Porque para traérmelo Y mantenerle la ficha Que tú le estás pagando Cabronazo Porque este también Es un problema En el que incurre el Barça Pagar salarios Excesivamente altos Que luego dificultan Los trueques O los fichajes Como tú le pagas tanto Para que venga Yo le tengo que pagar lo mismo Entonces el dinero Que te pagaría a ti Lo tengo que destinar a su ficha Y esto claro Es un razonamiento Bastante potente Cuando tú sabes La estupidez de contrato Que tiene Griezmann Con el Barça Así que bueno Charotes Esta es la noticia del día Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino El Spadércule Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Pule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Pule